METELEMENTE le apuesta a la salud mental a través de una política pública. Este propósito tuvo su origen en una escuela de liderazgo joven llamada Emergentes, patrocinada por cinco organizaciones aliadas. La propuesta en Urrao fue elaborada por un estudiante y un profesional en psicología, la coordinadora de juventud y diferentes líderes. METELEMENTE es un proyecto enfocado en la salud mental de los jóvenes rurales más que todo, pero también abarcamos jóvenes urbanos del municipio de Urrao, Titirí, Concordia y Fredonia, en el que pretendemos crear unas instancias de cambio en este mismo aspecto de salud mental mediante el acompañamiento tanto artístico, psicológico y de trabajo social de algunas personas que nos encontramos en Casa de Juventud. La intención de promover la salud mental son varias. Primeramente, pues como el desconocimiento sobre salud mental que hay en el territorio urraeño y también pues las problemáticas que ahondan al territorio de violencia, problemas pues intrafamiliares, violaciones y un sinnúmero pues de enfermedades o de digamos como de patrones que pueden ser como dañinos para los mismos jóvenes o para la misma comunidad. Entonces la idea es como llegar a intervenir estas problemáticas. Trabajar inicialmente en instituciones como la Valentina Figueroa y el J.I. Banca David Gutiérrez es el plan para observar la acogida de esta dinámica entre los jóvenes. Se ve muy viable porque dentro de eso nosotros necesitaríamos de la articulación de las otras dependencias para poder garantizar una continuidad en los procesos y que esto permita tener un impacto a nivel social dentro de nuestra comunidad urraeña. Con la creación de esta política pública se pretende que la conciencia en torno a la importancia de los temas en salud mental persevere en el tiempo y se convierta en un modelo integral que impacte sobre los entornos urbanos como rurales porque en ambos espacios las familias se enfrentan a acontecimientos que marcan significativamente a niños y jóvenes para toda la vida.